Música Jugamos en la calle, no pasaban coches, el único que pasaba, el partido de fútbol lo hacíamos con dos porterías en la misma calle y jugábamos con lo que teníamos. Y si no, aprovechábamos los chafanes, en el cual había también, porque la circulación era pequeña, la circulación era pequeña. Eso era el juego básico, era el juego. Música En los lugares en que no había vida de barrio y que no había tráfico intenso, los niños jugaban en la calle. Pero esto yo no lo he vivido porque vivía en el centro. Ahora en Gracia, por ejemplo, había todo lo que eran barrios periféricos de Barcelona, eran clases manastrales, digamos, que el coche allí era una rareza. No sé, tenía unos años, no sé, 50, había poca gente que tuviera coche. En Barcelona se aparcaba en cualquier sitio, era una ciudad con bastante poco transporte motorizado privado. La gente pues iba en tranvía, bueno, en un metro. Y jugábamos prácticamente en la calle y en casa de todos los vecinos. O sea, íbamos a casa del cerrajero, en casa del panadero y los críos iban y venían, venías a casa y te decían, vas a comer. Dicen, no, ya he comido, ya he comido en casa de fulanito. Y en este barrio aquí en Clot, ¿dónde jugabas también en la calle? Sí, bueno, sí, también jugaba en la calle, pero ya en casa de los vecinos ya no. ¿Y había coches en las calles o motos? Lo que había eran carros. Me acuerdo que el suelo eran adoquines, siempre adoquines, y todo era el carro del basurero, el carro del... No había coches, no había muchos coches. Jugábamos mucho en la calle. No era peligroso estar en la calle. No era peligroso. ¿Qué tipo que jugabais en la calle? ¿Vosotras también? Siempre. A pesar de que no son tan mayores como vemos aquí, porque no tienen 80 años como... No, hombre, no, somos sesentonas. Sesentonas, vale, vale. En todo ese edificio de frente de la gasolinera no había nada. No había nada. A ver, allá. Eran todos descapados. Eran descapados. Pero era una alegría, ¿eh? Porque nos lo pasábamos la mar de diez. Merendábamos en la calle, estábamos todo el día en la calle. Con bicicleta o sin bicicleta. Y los patines. Y los patines. Y los patines. No depende quién tuviera dinero. Claro. Pero nos lo pasábamos de maravilla. No había tanta circulación. No había tanta circulación. No, que va, que va. Porque la gente tampoco tenía todo el mundo coche. La verdad es que no. No. Pero éramos muy felices. En las salidas y entradas del colegio, llegaba la guardia urbana con dos alumnos, como no había semáforos, que iban cortando el tráfico para que pudieran pasar los niños de acera a acera. Y así estaban media hora o hasta que se vaciaba el colegio. Eso por la mañana, al mediodía, cuando volvieran a entrar y por la tarde. Vale. Siempre estaban ahí.